¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más en esta semana lleno de videos nuevos. El día de hoy les traigo otro caso de misterios digitales porque el mundo digital está lleno de misterios y pues esta no es la excepción. Como ya les he traído casos, por ejemplo, de lo del canal 5, del programa de la oreja, el día de hoy les traigo otros misterios de otro programa llamado Mujer Casos de la Vida Real que yo creo que todos vimos por lo menos un capítulo o sabemos de qué se trata por lo menos por este meme que les voy a estar poniendo en pantalla donde ya lo utilizan como para contar alguna situación triste pero bastante como dramática, chistosa, no sé. Así que hoy les voy a platicar qué pasa, qué pasó con este programa, por qué hay tantos misterios involucrados en él y pues cosas así. Así que antes de empezar recuerden suscribirse porque subo 3 o 4 videos a la semana todos sobre misterios, sobre cosas paranormales y demás y les va a gustar muchísimo. Y por aquí les dejo mis redes sociales, por ejemplo, Instagram va a estar apareciendo por aquí por los lados. Ahí estoy que contestan las preguntas, historias, bla, bla, bla. Ustedes ya saben todo ese rollo. Y en mis Facebook memes diarios, así que para causarse una risilla me pueden seguir por allá y pues ahora sí, ¿qué les parece si comenzamos con este video? Antes de empezar, yo hablo sobre estos programas mexicanos pues porque yo vivo en México y es de lo que yo sé y experimenté, pero si hay casos de televisión chilena, colombiana, argentina, de lo que ustedes quieran, pues díganme para yo investigarlos y traerlos también para que no sean solo casos de México. Así que pues vamos ya a comenzar. Como les digo, este es un programa mexicano, se transmitió por Televisa durante muchísimos años, como 20 años. Entonces pues muchísimas personas lo veían y este programa, como les dije, se llamaba Mujer, casos de la vida real, donde literal cada capítulo era un caso diferente de alguna mujer. Algunos sí estaban como más drásticos, otros más crueles, otros más levecillos, pero bueno, todo se supone que era como basado en algún hecho real, en algo que sí pasó y pues obviamente con drama y bla, bla, bla para hacer el programa interesante, pero pues algunas historias sí estaban bastante traumatizantes, como les digo, muy duras y este caso diferente. En esta ocasión hay tres episodios que han sido archivados, borrados, vetados de todos lados, de Televisa, de Internet. ¿Por qué los trataron de borrar? No sé, tal vez estaban demasiado crueles, tal vez daban demasiada incomodidad, pero de que están borrados del mapa, están borrados del mapa. De hecho, se decía que si los intentaban como que buscar en YouTube o algunas partes, YouTube automáticamente también vetaba ese contenido por lo mismo, por el contenido como muy crudo que había. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre esos tres episodios sumamente perturbadores que existieron en este programa de Mujer, casos de la vida real. Si puedo encontrar alguna imagen para que más o menos ustedes vean de qué se trata, se los voy a poner. Si tiene como... ¿Cómo les puedo decir? ¿Se pone en riesgo ahora sí el video con las normas de YouTube? Pues no lo voy a poder poner, pero bueno, ya ustedes saben, si ven una imagen rara es por eso, porque pues no sé en la edición qué voy a encontrar. Ahora, vamos a estar hablando del primer episodio que se llamaba La Última Sonrisa. Fue transmitido en 1999. ¿Qué mes? No lo sé decir, pero solo fue transmitido una vez y en ese año, en el 99. Aunque el video se llama... Digo, más bien, el episodio se llama La Última Sonrisa, pero lo conocen mejor como El Episodio del Lobo. Ahora, la sinopsis de aquel episodio dice tal cual una niña teme al hombre lobo y ella misma se insiste en que el monstruo no existe. ¿Ok? O sea, la misma niña se está haciendo como que lavado de coco de que me da miedo el hombre lobo, pero pues no existe, entonces ¿a qué le tengo miedo? Es llevada por sus padres a una fiesta y mediante un manejo dramático y crudo de la cámara se hace notar que todos, todos vigilan sospechosamente a la niña. O sea, todos lo están viendo. En cierto modo, desde una esquina oscura o quizás desde atrás de unas cortinas sale una mano peluda, como con garras, y atrae hacia sí a la pequeña y se la lleva con él. O sea, ahora sí que la mano del hombre lobo pues sale de la esquina oscura de alguna habitación, atrae a la niña y se va. La niña desaparece. La siguiente escena, tiempo más tarde en el programa, aparece una bolsa sangrienta, ensangrentada y una mano pequeña se asoma de los pliegues, o sea, de la bolsa. El padre de la niña grita horriblemente y jamás se supo quién mató a la niña. ¿Ok? No fue como que, bueno, algún episodio de alguna... pues ya saben, ¿no? Del crimen organizado y demás. No, no, no. Se lo llevó el hombre lobo. ¿O qué? Era el hombre lobo. Nunca se sabe qué. Entonces ese episodio era así como, a ver, ¿qué pasó aquí? Esto está muy raro porque, bueno, no sé si era el amigo imaginario de la niña o qué, porque nadie más veía al supuesto hombre lobo más que la niña. Y la misma niña decía, no existe, no existe, no existe, pero eso no existe. Eso que no existía, pues se la acabó llevando y matando. Entonces, ¿qué onda con este episodio? Les digo, primera, última vez que se transmitió y el episodio quedó vetado de todos lados. Vamos con el siguiente, que casualmente también fue transmitido en 1999, así que el escritor que haya estado en ese año, pues está un poco perturbado. Pero bueno, este episodio se llama Los colores del cielo, pero mejor conocido como El niño sin ojos o El niño del globo. Lo recuerdan así, pues, por las imágenes, no tanto por el nombre del episodio. Dice, la sinopsis de este episodio decía, una mujer pobre tiene varios hijos. Su televisor no sintoniza bien la señal y los hermanitos se quejan. Bueno, más bien los hijos se quejan con la mujer. Uno de los niños es secuestrado y tiempo después reaparece a la puerta de su hogar con dinero en la mano. Unos globos en la otra y el rostro, todo ensangrentado, sanguinolento y deformado. Unas cuencas sangrantes miran a la madre. O sea, unas cuencas, unos hoyos donde están los ojos, o sea que no tiene ojos. Los billetes que porta es el pago por sus ojos. Ahora el televisor sintoniza bien y el niño pregunta, ¿de qué color es el globo, mamá? O sea que se lo llevaron, le quitaron los ojos y bueno, mi hijito, ahí está tu pago. ¿Qué? ¿Cómo? Dejen ustedes que este caso pueda ser real, ¿no? Porque estas cosas pasan, ¿no? Pero ¿no creen que está demasiado subido de tono gráfico para la misma televisión? Ahora vámonos al tercer episodio que se llama Sangre contra Dignidad. Este episodio fue transmitido alrededor de 1996, o sea, antes que los otros dos que acabamos de hablar. Y el último capítulo perdido fue transmitido en 1996 y este episodio era llamado Sangre contra Dignidad, pero pues la gente lo conocía comúnmente. O más bien le puso el nombre de la niña del poste o la túnica. Este episodio se trataba básicamente de una niña secuestrada, ¿no? Se dice que en el episodio había una mujer con aspecto como de bruja, que viste una túnica, y que el papel de esta mujer es como ambiguo. La niña pues obviamente era secuestrada y asesinada y su cadáver, con los ojos así súper abiertos, era hallado así como atado a un poste eléctrico. Es por eso que la niña del poste. Pero este episodio sí estaba bastante creepy y como les digo, bastante crudo, pues para estar en televisión donde hay ciertos lineamientos y tal cual como YouTube, pues límites que no se deben de cruzar porque es horario familiar, ¿no? Y bueno, todos estos episodios, bueno, estos tres que les platiqué están desaparecidos, vetados, desaparecidos del mundo digital por más que quisieron y pudieron. Pero aquí lo curioso de estos casos es que pasa como que, o pasó más bien, lo mismo que por ejemplo los mensajes subliminales que había en el programa de la oreja. ¿Por qué? Porque a pesar de que se transmitió solo una vez estos episodios, la gente decía, o sea, se le quedaba como impregnado en la cabeza. Yo no sé si por, no sé, alguna impresión o algo así, pero decían que estos episodios, dejando de lado que estaban pues aterradores, hasta de miedo se podría decir, pues la gente decía que les daba como tipo ganas de vomitar o vomitos, o sea, vomitaban tal cual y pues que se mareaban al haber visto estos videos. No sé si haya sido algún efecto como que del episodio o como les digo, por lo horripilante que estaba, por lo impactante que estaba, pues tenían como estos síntomas porque no fue una o dos personas, fueron varias las que dijeron que esto les había pasado conforme iban viendo el episodio. A lo mejor no estaban como tan horripilantes y aterradores los episodios, pero bueno, en aquel entonces no había como mucha cosa de ese estilo y más pues que era horario familiar y que pusieran estos episodios tal cual. Para mí el más impresionante fue definitivamente El Hombre Lobo, ese sí no tiene explicación. Los demás pues pónganle ustedes que sí, pero el del Hombre Lobo como que ¿de dónde salió? Así que, ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Llegaron a ver alguno? ¿Les causó algún tipo de impacto? ¿Les causó algo de terror? La verdad es que yo no me acuerdo de haber visto esto, a lo mejor no lo veía tanto como otras personas. Como les digo, mi mamá no me dejaba consumir muchos de estos canales. Así que, bueno, pues díganme en los comentarios ustedes qué opinan de estos casos, si tienen otros que estén perdidos. Y les digo, si tienen pues como cosas de este en otras televisiones de Argentina, chilena, cubana, lo que ustedes quieran, mándenmelo por mail para yo investigar sobre este caso y hablar de este caso. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerden ver videos anteriores, les voy a dejar dos como recomendaciones aquí al final de este video, por si lo quieren ver, checar, etcétera. Tengo muchos videos que pueden ver sobre estos casos, sobre teorías conspirativas, sobre cosas paranormales y demás. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en el siguiente video y les mando muchísimos besos, saludos al final. Si les interesan los saludos, comparto este video en mi página de Facebook. Y en Facebook, quien lo comparta y tenga, ahora sí que esa publicación pública, van a salir en los saludos del siguiente video. Tomo cinco personas al azar, al igual que cinco comentarios al azar que pongan el emoji secreto que les doy yo por Instagram cada que subo video. ¿Ok? Así se manejan los saludos. Los quiero, nos vemos en el siguiente video. Hola, el día de hoy los saludos son para Alexa Mani, para Jessy Sina, para Diag Naya, Edith Heidi Revilla y Marcos Pazán. Y los de el emoji secreto de Instagram, muchas gracias. Ahí están sus saludos, los quiero. Bye.